Acompaña al turistólogo en la ruta de Miss Universe, visitando Piñones, Loiza, Río Grande y Canóvanas, el 27 de noviembre. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti. Llegó el momento de la llamada loca. 10 mil dólares. Los 787 y los 939 pendientes nos fuimos. Pepe, Adolfo, vámonos, hoy se va, vámonos. Ay, Dios mío. Viene. Mira, Pepe, dale a mis viejitos lindos que están ahí, al que tú quieras, que te ponga un numerito ahí del 0 al 9, el que quiera, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Viene, vámonos. De 0 al 9, Pepe, ayúdalo ahí. El que ella quiera o el que él quiera, pero de 0 al 9. Puedes repetir el número, puedes poner cuantas veces quieras. Si hay 3-3, lo puedes poner otra vez. Si hay 4-1, puedes poner. Si hay 2 veces 2, el número que sea. Vamos. Viene, vamos con el 787, los 939. Ay, Dios mío. Vámonos, 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 10 mil dólares. 10 mil se van. Y si no se va ahora, tengo nueva oportunidad ya mismo. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Pendiente todos los 787 de Puerto Rico. Se fue el 787. Se fue. The number you dialed is not a working number. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Ay, Dios mío. Pendiente. Se fue el 939. Pendiente. Está fuera de servicio. Vuelvo con otra llamada loca por 10 mil dólares en breve. Quiero que se vayan esos 10 mil dólares. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo con otra clave. Ahora las 7. Vengo rápido. Quédate ahí. Este Puerto Rico gana. Quiero que se vayan esos. Mira, espérate, que me reen el cable. Anda, pues. Me voy ya. Quédate ahí. Quédate ahí.